Hola, soy Jordi, soy de Catalonia Aqua y nosotros nos dedicamos al tema de cubiertas de piscina y espacios de hidromasaje. Hemos venido al COE Tour un poquito para darnos a conocer y poder ayudar a todas las casas rurales que lo necesiten. Le damos apoyo, servicio técnico, cualquier duda que tengan. Estamos aquí para todo. Gracias.